Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien todos ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a ver las ventajas de cultivar plátano en medio de nuestro café como alternativa de alimentación para nuestras familias. Aquí vemos el colino que sembramos hace aproximadamente un mes. Ya está perfectamente anclado. Ahora vamos a ver esta misma variedad, pero ya produciendo. Bueno, aquí a manera demostrativa tenemos un colino aproximadamente de unos ocho meses de edad, seis meses de edad. Y aquí tenemos uno de aproximadamente nueve meses de edad, nueve a diez meses. Y acá el colino que ya es productivo. Entonces es que vamos a cosechar de esta variedad, que es la misma que hemos sembrado allá. Ahí podemos observar. Bueno, para cosechar este racimo hay que tener mucho cuidado de que no caiga con toda la fuerza y de no... con el fin de que no se dañe y que no nos dañe nuestras plantas de café. Entonces lo que vamos a realizar es un corte, a picar un poco el colino a esta altura. Con la ayuda de nuestra peinilla, de nuestro machete, le vamos a realizar aquí un pequeño corte, una muesca. De esta forma, él va a caer controlado, guiado. Lo hacemos un poco abajo, casi que tenga con mucha fuerza, ayudarle a soportar el peso de esta manera. Ahora, ahí está nuestro racimo, no se ha dañado y cae como con freno. Y procedemos a cortarle las hojas y a despejarlo para ya obtener nuestro racimo. Hemos dañado árboles de café y tampoco se nos ha dañado el racimo. Esta hoja resultante de la poscosecha la picamos y esto sirve como fertilizante para nuestro suelo. Vemos el racimo. Vemos el racimo. Estos racimos miren aproximadamente 30 centímetros los más pequeños, unos 35 los más grandes. Los vamos a apreciar con tamaño y vamos a cosecharlos. El paso final es cortar la bellota de la planta y ya quedamos con nuestro racimo. Vamos a apreciar esta belleza después de un año en el que siembra cosecha, amigos. Vamos a observar esta belleza de plata que se da bien asocio con nuestro cultivo de café. Aquí para el sancocho, para la retacada, los patacones. Muy bonito racimo de plátano artón. Le calculo que pesa aproximadamente unos 20 kilos. Está bastante pesado. Ahora procedemos a arreglar el tronco. Con el fin de que no quede aquí absorbándole a nuestras plantas de café. Eliminamos las bajas secas, el tronco, el tallo. Lo dirigimos a una zona donde no lastime la planta. Y procedemos a picarlo. Lo picamos de esta manera, ayudamos a que se facilita que se descomponga más rápido. Lo picamos de la planta. 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 Una vez ya en el suelo, lo picamos y esto va a ser descomposición y ahí quedan los hijos de nuestra planta. El cálculo producirán en aproximadamente de 2 a 3 meses. Esa es la importancia de alternar cultivos como el plátano con nuestro café. Hasta una próxima. No olviden suscribirse al canal para más información y más vídeos como éste. Compártanlo, denle like y activen la campana para ser notificados cuando se suban más vídeos. Hasta una próxima y Dios los bendiga.